solucionarios aquí cuántas horas hay en dos semanas dos semanas voy colocando el 2 ahora seguido de semanas pero sabemos que una semana equivale a 7 días así que acá por 7 días y como queremos convertir esto a horas y sabemos que un día equivale a 24 horas reemplazamos así vamos bajando 2 por 7 acá por ahora días 24 horas así 24 horas ahora sólo tenemos que multiplicar 2 por 7 por 24 resultando 336 y acá baja horas así que en dos semanas hay 336 horas y listo ya está convertido